Oye, de qué carajo está hablando toda esta gente Que van a cerrar qué puerta Tú eres loco, vamos pa' encima, papi Yo nunca me voy a dejar a mí sin cojones Me tienen que meter al pie, ¿viste? Oye, dímelo, Zip Black Este es chipete Vamos a descabronar esto Zip Black, baby Yeah, yeah, yeah Yo nunca me voy a dejar Lloviendo billetes de cien y nos vamos a gastar Las baby se quieren montar Zip Black, put the zaza, baby Vamos con Montana y con Jonah Esos digas son to' las moñas Les gusta el menor, yo me esclavo a las doñas Desde luego y to' las alfombras Yo nunca me voy a dejar Vamos pa' la cima y vamos a coronar Nos pueden frontear La puta que tiene me quiere chingar Yo soy un bellaco y no lo voy a pichar La voy a clavar Llenita de leche, te la voy a dejar Yo cargo un metal, ¿ah? Vuelto pa'l problema, ready pa' guayar El camino en sigilo El peine de treinta, debajo el labrigo De negro flopillo Con nadie me guillo Con silo lo pillo Se muere si el chilo martillo Escupe la pieza A tu baby la tengo en cuatro Encima la mesa Se arrodilla y reza Le metí la pistola en la pierna Y se mojo la pieza La baby a fuego Me llama, le llego, le meto las veces que quiero Champagne a la copa que traigan el hielo Mientras yo le meto por culo este huevo Estamos coronados Trancaron la puerta y salimos zafados Todos tus caballos se van espocados Y todos los jinetes se van estrellados Yo nunca me voy a dejar Yo viendo billetes de 100 y nos ve mos a gastar La baby se quiere montar Seal black for the zaza baby Vamos con Montana y con Jonah Esos digas son to' las moñas Les gusta el menor, yo mezcloIND a las doñas De validity todas las alfombras Yo nunca me voy a dejar Yo viendo billetes de 100 y nos ve mos a gastar La baby se quiere montar Seal black for the zaza baby Vamos con Montana y con Jonah Esos digas son to' las moñas Les gusta el menor, yo mezclavo las doñas Deùng Oliver toda las alfombras Saqué la botella los dos, me compro una espela en su silla y ahora parece frutón Ando con chispete y nos fuimos a la glo, le pusimos el botón Las gafas cartieras en la cara y los tenis son Cristian y yo, Cristian y yo Lo mío fue joseao, te lambé en manito y te dejamos estrellao Andamos volao, mi flow no te gusta y tu gata me tiene quemao Oyendo mis temas en el carro tinteao, te duermen las luces, te me paro al lao Después que te rompas salimos zafao, dejando en la cena el casquillo regao Tirando con sigla, tengo par de cepillos repletos con los plomos mixtos Manin ya no insisto, si yo sé que chanteando soy lo más cabrón que hayan visto Y eso que no estamos ni apretando y te huele bicho Yo nunca me voy a dejar, yo cargo mi propio metal Si te lambé te va a matrujar, después que te muera tu baby me la voy a chingar Dímelo Jonah Dímelo Jonah Montana Record Montana Record Y es una hora que está ya, yo me voy aophylo Look no está Ser important Pero si intent cover Me as perfeito